Con el objetivo de que los cordobeses puedan consumir pescados a precios económicos, el jueves en Caseros y Bolívar se instalará el camión de pescado para todos a partir de las 8 de la mañana. En toda la ciudad de Córdoba, en toda la provincia, y mañana vamos a estar aquí, en este punto, en Bolívar y Caseros, con los camiones de Economía Popular, con los productores del campo, los productores de la ciudad, con lo que nosotros denominamos la Economía Popular y lo que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, que son las organizaciones que nos permiten acercar productos de excelente calidad y a bajos precios para el consumo de nuestro pueblo. ¿Por qué van a estar acá en Caseros y Bolívar? Y nosotros estamos en toda la ciudad y en toda la provincia, nosotros también vamos a estar acá porque nunca vinimos al centro y entendemos que ante tanta demanda que nos está proponiendo nuestro pueblo, muchos vecinos nos llaman por teléfono, nos dejan mensajes en nuestra página, el Frente Agrario, y también llaman de distintas maneras y están planteando organizaciones populares para que estemos en el centro. Entonces este es un buen lugar para que nuestros vecinos mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, puedan acceder a precios baratos, de excelentes precios, de pescado, de mariscos, de quesos, chacinados, de verduras, aquí.